El garrobo se encuentra en Centroamérica ya que su distribución va desde el sur de México hasta Panamá. Es un animal muy popular en el folclor local y un personaje en cuentos y canciones en toda la región. Es además una especie en peligro debido a la caza indiscriminada y el tráfico ilegal de vida silvestre.